hola que tal mis amigos de youtube una vez más aquí con todos ustedes pues el día de hoy vamos a hacer algo bien delicioso vamos a preparar huevo ranchero burritos que nos van a quedar bien deliciosos así que los invito a que se queden a ver este vídeo que ya comenzamos y bueno primeramente vamos a empezar a preparar a cortar todas nuestras verduras que vamos a utilizar para hacer este delicioso huevo ranchero aquí estoy utilizando un chile campana amarillo le estoy quitando pues lo que no vamos a necesitar ahí la colita las semillas y las venas si de ser posible y lo vamos a hacer de esta manera o si no hágalo como usted quiera pero corta lo en cuadritos o el tamaño que usted le parezca bien mire yo lo hago de esta manera y así voy a comenzar a cortar todos los demás y los voy a ir poniendo aquí pues en un contenedor aquí que se me estén quietecitos mire también voy a utilizar pues un chile campana rojo aquí ya lo corté y también vengase para acá y lo vamos a poner un chile campana verde y de igual manera los estoy cortando todos iguales mire ahí está también voy a utilizar pues un chile campana anaranjado y de una vez aquí lo vamos a poner y de nomás que contrastes de color se ven aquí de todas estas verduras que estamos picando y que no se diga vamos a agregarle también pues aquí unos 3 jitomates rojos y para eso igual voy a utilizar casi el mismo tamaño los mismos cortes a los cuales estoy cortando o corte los chiles campanas y para darle pues más sabor a este huevo ranchero vamos a agregarle también una cebolla cortada también miren como ustedes todos ya se la saben que pues un huevo de cualquier manera que lo haga usted sin cebolla pues como que no así que pues también se la vamos a agregar y buenos allá como decimos allá mi pueblo con chilito primo pues claro que sí también le vamos a agregar aquí unos chiles serranos aquí la cantidad es al gusto la que la quiera agregar pero aquí también les voy a quitar las venas y las semillas es una forma de decirles que lo pueden hacer de esta manera también si pues para evitar las semillas por salud verdad pero aquí también lo podemos hacer de esta manera mire si lo quieren más picosón agreguenlo así nomás en tiritas y que venga con ti semillas y venas pues para que pique más ahora una cacerola donde vamos a empezar a cocinar nuestro huevo ranchero vamos a agregarle aceite al gusto una vez ya que se haga calentar el aceite pues venga ahora sí vamos a agregar toda la verdura que picamos ahí van todos los colores toda la textura todos los sabores combinados adentro de esta cajerola y para ir avanzando y pues mientras allá se nos va guisando allá nuestra verdura vamos a utilizar 12 huevos de gallina y de estos y son de rancho ahora sí vamos a agregarlos aquí en un contenedor vamos a agregar sal al gusto y los vamos a batir venga velocidad máxima y ahora nos vino guanga mire y me cansé bueno vamos a agregarle aquí pues ahora un poco de pimienta negra molida aquí para darle un poquillo más de sabor y olor vamos a revolver un poco y aquí ya casi está bien guisada ya nuestros vegetales y es aquí cuando ahora sí le vamos a agregar los 12 huevos y vamos a revolver muy bien pues para que se mezcle pues todo el huevo con todas las verduras que tenemos aquí mire y bueno aunque aquí lo tenemos a temperatura media corremos el riesgo de que se nos vaya a pegar o a quemar así que tenemos que darle su movida hasta abajo esto es nomás los primeros antes de los cinco minutos ya después se empieza a soltar su jugo el jitomate y las demás verduras y así ya va quedando un poquito ya caldudito mire aquí ya huele delicioso esto se mira delicioso pues es porque esto va a saber delicioso así que una vez ya que miramos ya que está bien cocido nuestro huevo le vamos a pagar y ya estamos listos para el siguiente paso esta tortilla de harina está que quema bien calientita que está ahora le vamos a agregar de nuestro huevo ranchero aquí en el centro le vamos a poner la cantidad deseada que queramos aquí estoy utilizando tres tipos de queso rallado el queso para quesadilla mozzarella y el monterrey jack le vamos a agregar la cantidad al gusto bueno a mí me gusta el aguacate bastante con este huevo ranchero así que le voy a agregar aquí aguacate y le voy a agregar no se diga a una salsita verde usted le puede agregar a sus burritos la salsita roja o la salsita verde la que más le agrade a usted y lo vamos a enredar de esta manera no les explico muy bien yo porque como para explicar no sé muy bien ahí no más mire le porque si yo siento que si les explico ni yo mismo no voy a entender así nomás iré de esta manera aquí falta un poquito y ahí quedó espero que me han entendido y como siempre estas son mis partes favoritas de los vídeos mire a esto se ve que si si no se ve iré nomás qué es el mena y aún hay más de que les preparo otro de otra manera bueno vamos a poner aquí el queso panela o oaxaca del que usted le gusta el queso de ser queso para fundir vamos a agregarle adquiere el huevito también al centro la cantidad que queramos del tamaño de los chonchón que queramos nuestros burritos como les digo pues a mí me encanta el aguacate así que le voy a agregar aquí los pedazos agreguéselo en cuadritos en rodajas o como usted quiera y lo vamos a enredar de la misma manera que yo sé enredar mis burritos usted también enrede los a como usted se acomode hacer sus burritos yo lo hago de esta manera y pues si me funciona no sé si parezcan burros sean chivos pero ahí me quedan mis burritos miren le voy a agregar un poquito de mantequilla aquí nomás es solamente para que no se nos vaya a pegar o a quemar aquí y lo vamos a poner aquí en la plancha aquí se nos doy por unos minutos nada más y miren nomás qué color agarró esto se ve súper delicioso mire y de seguro ya me descubrieron cuál es mi salsa favorita de las verdes claro que sí y le vamos a agregar aquí al cantidad agregueselo póngaselo aparte como usted quiera pero póngale su salsa y que pique o que no pique ahí ya es al gusto miren lo doradito que quiero esto ahí nomás miren muy delicioso bueno mis amigos pues ya miraron qué delicioso quedó este burrito de huevo ranchero es muy fácil de hacer les va a encantar allí en su casita a todos pues este muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo y pues como siempre no me despido sino que nos vemos hasta el próximo vídeo que yo voy a seguir aquí en lo que estaba ah 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 ah